Vamos a tener la campaña que ya iniciamos desde hace dos semanas, ya se está recibiendo. Lo que les pedimos a los muchachos y también a la comunidad que esté cerca de nosotros hacer aquí el acopio, de que sea ropa de invierno, pero que sea nueva, con todo el respeto, abusada no, que sean cobertores, calcetines, chamarras, suéter, lo que sea, desde niños hasta personas de tercera edad las aceptamos. Nosotros buscamos los lugares donde acercarnos, entregarlos, vamos a la casa del migrante, vamos a la casita de los señores de tercera edad, o sea, buscamos nosotros donde irlos a entregar personalmente. ¿Eso se entregará en diciembre? Sí, se entregan en diciembre, la primera semana de diciembre, nosotros vamos a estar trabajando hasta el martes 12 de diciembre, entonces, antes de la primera semana de diciembre, vamos a ir a entregar estas cobijas, ropa de invierno, que nos hagan el favor de darnos.